El primer paso muy importante es sacar los asientos Ahora les vamos a mostrar los tornillos de los asientos Este tornillo tiene la tuerca por debajo Así que Bruno está del otro lado del bus, abajo, sosteniendo la tuerca Y yo desde acá arriba destornillando cada tornillo con un destornillador eléctrico Y así vamos a sacar todos Los tornillos que no salían los cortamos directamente con una tenaza Acá tenemos casi la mitad sacada de asientos Y por suerte acá tenemos un muy buen galponcito Donde está lleno de herramientas Que nos van a servir para continuar con esta conversión Y un muy lindo patio Y la otra parte de las tuercas están a la vista Acá arriba Y se sacan directamente De acá Primero aflojamos un poco los tornillos Con la mano Y después sosteniendo la tuerca desde abajo Lo sacamos con un taladro o un destornillador eléctrico Siempre conviene sacar Empezar por atrás Para poder ir sacando Y que quede lugar Y además se te va haciendo lugar para ir sacando los próximos En muchos de los tornillos tuvimos que usar este lubricante Para que se aflojen Porque estaban un poco oxidados Un poco duros Y bueno Nos salvó la vida Lo pones Y en 15 minutos El tornillo ya está Un poquito más blando Fácil de sacar Música 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 Bueno ¿Qué hicimos con los asientos? Acá en Estados Unidos El metal Te lo compran Para reciclar Y te pagan Así que Una manera de desecharlos Sin tener que pagar nada Es desarmar los asientos Sacarle todos los almohadones Y separar el metal De la goma espuma Y la madera Así que Ya vamos más o menos Por la mitad Por acá está Bruno Sacando Un respaldo Por acá tenemos Parte del metal que ya sacamos Música Música Bueno Acá estamos Desarmando los asientos Sacándole todo el metal Para llevar a reciclar El metal Separado de los asientos De los rodones Música 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 Bueno Este es todo el metal Que separamos De los asientos Ya le sacamos Todos los respaldos Vamos a ver Cuanto nos dan Por todo esto Música Y acá Quedaron todos Los asientos Y los respaldos Sin Nada De metal Música 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 Bueno Nos estamos yendo A Tirar todo el metal Que Preparamos ayer Bueno Acá estamos yendo Al Lugar de reciclado De metales Para tirar Todo esto Que separamos Ayer Así que Vamos a ver Cuanto nos dan Música Bueno Bueno ahí Lo dejamos Ahora vamos a pasar De nuevo Por la Balancita Porque Te vuelven a pesar Te pesan cuando entras Y te pesan cuando salís Y la resta Y la resta Es lo que Dejaste Eso Es lo que te pagan Así que Vamos a ver Cuanto fue Nos pagaron 57 con 40 Y teníamos 820 Libras A descargar Ahí está La resta De Como entramos Y como salimos Y acá está El pago Que te lo dan En efectivo Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.